Estuve probando cual ratón era mejor para jugar Free Fire Y me di cuenta de que el negro pegaba todo capa Ya me sentía listo para cazar tóxicos Pero de repente suena mi teléfono Y resulta que me llega este video A ver el i2 Mis seguidores me estaban diciendo que tu eres el rey de la noticia Y que me enfrentara pvp contra ti Déjame decirte que enfrente de ti Estas viendo al rey de la media es 14 de móvil ¿Vas a jugar un pvp conmigo o me tienes miedo? ¿Tienes miedo que te destroce o que? ¿Tenerle miedo a Ángel Bo? No lo creo Amigos vayan suscribiéndose y dejando su hermoso like Para que me deseen suerte Busquen sus palomitas, pónganse cómodos Sigan viendo, nunca dejen de ver Y sin más nada que decir Empecemos con este gran enfrentamiento Que comience la batalla Bueno mi gente aquí estoy con Ángel Bo El rey del M10 en móvil Pero el dice que me va a ganar a dos balas Que él es el rey de todas las armas Ángel Bo me escuchas Te escucho, te escucho, claro y perfecto Ahí está, tú crees que tú dominas todas las armas ¿Crees que no me puedas ganar con las dos balas? Claro, hay posibilidades Hay posibilidades, no, no Yo creo que tú te sientas seguro Dime porque ya te quedas Estoy seguro de que te voy a ganar Ya que tú me restaste Yo espero que tú te potente Porque si tú estás suave mejor dime Para no darle esas alas Tienes razón lo que dices Solo diré que no voy a hablar Porque no voy a demostrar con palabras Voy a demostrar con... Ah no, pues déjame iniciar esa sala de una vez En alta mal Estamos ready Ok, ahora mismo le doy play a la sala Que comience la batalla Tú nomás dime algo Te vas a llevar DS desde la primera Y ya vas a usar dos tiros No, mándate con la DS Porque no pudo abusar con las dos tiros Desde temprano, loco Oye, ¿qué tú quieres que yo vaya de robo? No, no puedo ir de robo realmente, loco Que si te voy con esas dos tiros Hay que llamar a una ambulancia What the fuck, no hay chaleco Bueno, yo no pego chaleco Nosotros pego chaleco Nosotros pego puro capa Exacto, claro que sí Exacto, loco Eso es puro cabeza Esto se pone rudo Yo quiero que tú me saques tu 100% desde el inicio, Ángel Yo quiero que tú me pegas unos tiros Tum, 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 tum Y me mates 100% desde el inicio 100%, 100% Quiero que me des todo tu nivel Todo, todo Toma ya, pues Ven, mi lobito Ven, echa pa' acá, lobito Echa pa' acá, ven El tiro acá acá, trae Ojo, ojo Vamos pa' allá Echa pa' acá, echa pa' acá Cuidado Amarillito, ahí vamos Pégate amarillito Empezando Ay, ay, es mala mía Es mala mía Bueno No Tato, 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 tato Empezamos fuerte Vamos ahí a tope Ustedes quieren que yo empiece a remontarle a Ángel de una Veo Dejo que él empiece a ganarme para la rondita Porque Es más Dímelo tú, Ángel Gente Empiezo a remontarle O dejo que él me remonte Tú ¿Qué dices, Ángel? Quiero saber cuál es tu respuesta Mi respuesta sería Checate tiro Checate tiro, pa' Esa es mi respuesta ¿Así de fácil? Sí Ven pa' acá Vení pa' acá Entonces quiero ver Ah, no, pero yo voy allá Yo voy allá ahora mismo Yo te detrabo ahora mismo Tranquilo, yo te detrabo Yo te detrabo Yo te detrabo Ay, no Dios mío, ahí viene Ay, 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 ven Strike what? Ay, mira Ay, amariquito Te metí pa' el de robo Pero El amarillo no puede faltar Loco Entiendo, entiendo Claro ¿Oran? Pero ¿sabes qué pasó ahí? ¿Qué sopa? Es que me estoy dejando A mí me gusta remontar a la gente Si vas a empezar con tus homosexualidades No puedes jugar Ah, remontar Pero loco Pero estamos empezando Una a una Ahora que estamos empezando nosotros Entonces tú dices Tu dices que tú A ti te gusta remontar a la gente Ok, pues vamos a detonarte de una vez Pa' que tú remontes con gusto ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Vamos allá Vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá, people Vamos allá, vamos allá Todo el mundo dejando su like Y pa' que detone el ángel boss Que se quede en el M10 Ven, che pa' acá Che pa' acá, mi loco Estoy disparando al aire Tengo que controlar esta vaina, eh Tato, tato, tato Ay, Dios mío Si te agarro en el boss Es la que te salva Es la que te salva, mi ángel Mi ángel Echa pa' acá Te detone, ¿verdad? Me he detonado, eh Ah, echa pa' acá Corre Ay, escóndete por ahí Nooo Escóndete por ahí Mira, sangre Oh Hola Ok, ok, todo bien Todo bien, todo chill Todo tranquilo Debo mantenerme sereno Para no caer en la locura Eli ¿Qué es eso, pa? Quiero que te falto poner el chaleco, eh Porque pegas puro pecho, güey Puro pecho Puro pecho, caray ¿Quieres ver lo que es pegar cabeza? ¿Quieres ver lo que es pegar cabeza? Tomalo ¿Quieres ver lo que es pegar cabeza? Dime Es que El rey de la motiza, marita ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Ah, tu casa, gorda puta! ¿Qué se pasa? Dije, vean el tiro que va a meter él Y eso fue lo que dije ¡Ah, jajaja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Te salió el tiro por la culata Tú dices que puro pecho, puro pecho Tranquilo, que esto operaba empezando, eh Dos a dos Vamos allá Tranquilo Yo le meto esos amarillitos Para disimular los hacks Y el pano se puede decir No te emociones, güey Dos a dos No te emociones, ¿por qué? No, yo no me emociono Yo me emociono Yo no me emociono Yo me emociono Nada más Yeah Ángel, échame acá Vamos a ver si con este tiro Sigues emocionado, güey Vamos a ver entonces ¿Cuál tiro? ¿Cuál tiro? ¿El que te voy a pegar yo a ti? ¿Eh? Tranquilo Tranquilo, no Tranquilo estoy siempre Siempre estoy tranquilo, miki Siempre estoy tranquilo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora no te pego puro pecho Te ando pegando los rojos A mí no me interesa Lo que tú vayas a decir De ahora en adelante ¿Qué es eso, pa? ¿Qué es eso? No te diré nada ¿Eso es qué? No te diré nada Yo te voy a demostrar Con esto, pa? Gente, todos comenten en el chat Si quieren que le meto Un menos 500 A Ángel Bo Si quieren menos 500 Todos comenten en el chat Menos 500 Menos 500 Menos 500 Que en esta ocasión Voy a ir a detonarte Ángel Bo ¿Me escuchas? Te escucho, claro y perfecto Vamos allá Que rey de la dos tiros Rey de la dice Rey de todas las armas A mí no me interesa eso Porque te detono Porque te detono como quiera Vamos al flow Vamos al flow Vení, 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 vení Vení, ángel Vení Echa para acá Hecho para allá Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Me están marcando, güey Ah, no No, de Ah, cuidado Si te están llamando Para reconectarte Dile a esas Ay, cuidado Ay, cuidado Lo están llamando Gente, le quieren Venga, llámenlo Dile que venga Ayúdate Porque ahí está Nadie te va a salvar Ay Ay, tuquiti 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 Ta, 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 ta Ta, ta, ta Lo mato O no lo mato No, ni merga Díganme, díganme ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, joder Sí No Sí Sí Ok, ok Eh, pero eh ¿Qué acaba de pasar ahí, papi? No, no pasó nada No pasó nada, güey No pasó nada Simplemente te eliminó la zona Pero tranquilo Yo te voy a regalar tu ronda Porque no necesito una de tus rondas para ganarte, manito Eso, eso Me gusta tu actitud No, no, no Te regalo tu ronda Porque esa rondita como que no me tripeó No me gustó para nada Bueno, mi ángela Te activa, te dile a esa gente que te está llamando Que te quiera como reconectada ¿Qué es lo que está pasando? Elimí, se elimí, se elimí, dice que porque ya vengo con todo, paz Ay, no Ay, no Ya me metí aquí A ver Hacks Está activado Ok, tú dices que vas a activar el hack Ok, yo quiero ver eso Quiero ver eso, mi King Vamos a acabar Claro, papi Yo lo voy a activar Vamos a acabar te relajadito Te regale tu ronda Tranquilo Para que tú veas que yo necesito Una ronda tuya Y ahí ese te estaba llamando por teléfono Ten cuidado si te querías reconectado Vale o no Nadie sabe si tú le quieres un mensaje Ponte caro, ángel Vamos allá, vamos allá Echa pa' acá, ven Echa pa' acá Vamos allá ¿Dónde estás, mi King? ¿Dónde estás? Echa pa' acá, Echa pa' acá Uy, te fallé ese tiro Oh my God Echa fallé ese tiro Oh my God Menos que es esto Toma, toma, toma Buena, buena Buena, tranquilo Tranquilo Buena Pero, tranquilo, hombre Tranquilo Sí, la batizan era buena Ahí es mejor Bueno, people Bueno, people Ya, este relajito Hay que ponernos serio En esta vaina ya Ponte serio Ponte serio, Eli Porque puedes perder, eh ¿Tú crees? No, no lo creas No lo creas, loco Soñar no cuesta nada Soñar no cuesta nada Échate agua Dile a alguien que te vaya a echar agua A la cama Para que te despierte de ese sueño Que me despierte de ese sueño Hasta soñando te gano Entonces Sí Ya, ok Veamos, entonces Veamos, veamos, veamos Tranquilo Una hora después Lo que, po Eh, eh Ah, ahí, 52 Eh, ah Toma ahí ese ojito Ojito, ahí, ojito, ahí Ojito con amarillo Ojito con amarillo Ah, la bestia Buena, 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 buena Aaron Boy, Aaron Boy, Aaron Boy Toma Emotiza El rey de la emotiza Ok Ese emotiza te la devuelvo doble Ahora Esta es la de Spider-Man Man Man Man, mira la de Spider-Man Mira la de Spider-Man A ver Toma la de Spider-Man Oh La de Spider-Man Ahí Esta es la de Spider-Man Menos 500 para ti Sí Ven, ven, ángel Vamos a acabar esta vaina Que es lo que es, gente Comenten todos en el chat Lo dejamos 7, 5 Sí o no Confirmen Ustedes son los que saben Como la vaina Como la vaina Lo dejamos ahí Que no pase de ahí O Hay que esperar que subamos El loco este Muy mal No, no Tengo mis cálculos Ahí Vamos a ver algo What the fuck, amigo Y esta sala se volvió loca Fue Vamos a ver What Ay Como que 90 Que no que está pasando Que está pasando Eli No sé Como que estoy pegando Dicke 90 Dicke 90 Cura Se me pegue Y pum What the hell, brother Ahí Ay Aron boy Aron boy Bueno, gente Que no que está pasando Vamos a ver Medio segundo después Los Tigres Voy llegando Llegué Está ready Llegué 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 Eso no me lo esperaba A la mierda Tato, tato, tato Aron boy Aron boy Buenísima Buena, buena, buena Tú eras un gánter Por eso Soy un gánster Ok, tú eras un gánter Tú eras un gánter Ay A ver, a ver ¿Qué pasó? No Hombre, gente What the fuck ¿Qué es lo que está pasando? Esta cosa está rara No Da una motiza sin gusto Una motiza sin gusto ¿Por qué? Amigo, yo te estoy disparando Y como que los tiros No están agarrando Gente ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué está pasando? Los movimientos estrambólicos Hacen que no te agarre el defecto My King Ay, babosa Me asusta Surra Es que no Bueno, gente Ya vamos a tener que detonar Locos, ¿verdad? Ya te voy a mandar a dormir Ya en esta Ya, sí Ya me sacaste muchas rondas Vení pa' acá Que te detono rápido Tiene que terminar ya Venir Ven pa' que me detone Entonces Vamos a ver El detonador El detonador El detonador Vamos a ver Si es verdad Que tú Vení Vení Vamos a ver Si es verdad No, brother Voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá Prepara tu tumba Ya mismo Ya mismo Ya no me salto Ya Me quillé Prepárate para ver Como el experto Entra en acción Vamos allá En el bosque Lo que es Vamos allá Vamos allá Vení Vení Veo corriendo ¿Qué es lo que está pasando? ¡Mirame qué es lo que está pasando! ¡Mirame qué es lo que está pasando! ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Coméntame Cuéntame ahí Mírame ahí Te me quedo sentado Porque el trono El rey de la emotiza Es mío Hay algo que este joven No haga bien ¿Qué es eso pa' mi King? A tu casa Te aplaudo Te aplaudo Te aplaudo Ese es un verdadero hombre Bueno mi gente Todos dejen su like Ahí detonamos A Angel Bob Pero tenemos que jugar ahora Una sala A M10 A su alma Favorita ¿Sí o qué Angel Bob? No, claro Tienes que jugarme M10 Yo te jugué a dos tiros Tú me tienes que jugar M10 Ok, que no se diga más 20.000 likes Y jugamos el PVP con Angel Bob Vamos allá Dicen que uso el programa Le copete pa' hombres Por eso me aclaman En PVP no me ganas Pareja gacha de rojo Y se en tu cara Dicen que uso el programa Le copete pa' hombres Por eso me aclaman En PVP no me ganas Pareja gacha de rojo Y se en tu cara